Estudiantes de segundo de bachillerato de la Unidad Educativa San Francisco de la Ciudad de Ibarra, la mañana del viernes 8 de abril realizaron una casa abierta, con el objetivo de difundir y compartir los conocimientos adquiridos en las brigadas estudiantiles. En este caso la metodología son todos los proyectos que ellos han trabajado durante el año, por ejemplo en nuestro caso de Orden Ciudad Ciudadana, medidas de autoprotección, levantamiento de la información, lo que es el internet, medidas de protección en redes sociales, de igual manera si es que pueden hacer un poco de defensa personal, y los demás áreas están haciendo de todo lo que han aprendido, por ejemplo en el SRI, a tributar, a hacer facturas en medio ambiente, lo que es las plantas en la loma de guayabillas, y en gestión de riesgos junto a la Cruz Roja, que también nos han ayudado en esta subregla. Los alumnos participaron en cuatro brigadas, entre la Policía Nacional, SRI, Gestión Ambiental del GAP de Ibarra y Cruz Roja. Con esta vinculación se busca que los jóvenes se integren al servicio de la comunidad, conjuntamente con las entidades quienes lideran las brigadas. Es el nexo, es la colaboración entre unidades educativas y las instituciones, para que no estén solos, que no se manejen, y que también sepan que la gente, en este caso los ibarreños, que la Unidad Educativa San Francisco está al servicio de ellos, no solamente interno, sino estamos dando y estamos ofertando varios servicios a la colectividad. En esta actividad se contó con la participación del personal de la Policía Nacional del Comando de Imbabura, para exponer las medidas de seguridad que deben tener los jóvenes en las instituciones. También informaron sobre la conformación de los voluntarios cívicos juveniles. Hola, 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 amiguitos, ¿cómo están? Soy tu amigo Paquito Policía, y he venido a esta unidad educativa a partir charlas de seguridad ciudadana, además sobre el proyecto Yo Soy Seguridad. Bueno, nosotros fuimos los gestores del proyecto, ellos los jóvenes pasan a denominarse voluntarios cívicos juveniles, tenemos un reglamento que les permite operar en esta área, tenemos la autorización, hemos realizado alianzas con los directores de los 17 centros educativos, y estamos realizando alianzas con los diferentes barrios, para que permitan que el barrio se recupere el espacio público, y sea utilizado por los ciudadanos, y a la final se preserve el espacio público. Con este proceso, los jóvenes cumplen 80 horas de asistencia en las brigadas de estudiantiles, para ellos la Casa Abierta es una oportunidad para mejorar su aprendizaje. Bueno, este proceso de brigadas tal vez es un poquito más duro, porque es una actividad más que se realiza en el sistema educativo, pero es un proceso en el que se aprenden bastantes cosas, y lo importante es que tenemos el apoyo de entidades, como en este caso la Policía Nacional, que dan realce a las actividades que se han realizado. Con cámaras de DIGMAFLA para TVN y Canal Elian España.